¿Quién es Vanina Correa? Vanina Correa nació el 14 de agosto de 1983 en Villa Gobernador Galvez, una localidad en las afueras de Rosario. Vanina comenzó su carrera en el 2000. Con solo 16 años, debutó en Rosario Central. Estuvo tres años en el Canalla y su buenos rendimientos en el arco hicieron que con solo 20 años se convierta en la arquera de la selección argentina. Disputó el sudamericano jugado en abril del 2003 en el que la Luis Celeste obtuvo el segundo puesto y se clasificó a la Copa del Mundo de ese año. Antes del Mundial, precisamente en el mes de agosto, fue parte del plantel que salió cuarto en los Panamericanos. Después de volver de esos juegos, la guardameta argentina fue presentada como refuerzo de Boca. Ya como jugadora ceneise, participó de la Copa del Mundo jugada en Estados Unidos, aunque fue suplente. Correa fue la arquera de Boca Junior por dos años. Pasó a Banfield en 2005 y siguió disputando partidos con la selección argentina. Ganó el sudamericano 2006 siendo suplente y obtuvo la clasificación a otra Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Fue parte del plantel en los Panamericanos 2007 y fue la titular en el Mundial de ese año. En esa cita mundialista, Argentina volvió a perder los tres partidos. 11 a 0 ante Alemania, 1 a 0 con Japón y 6 a 1 versus Inglaterra. En 2008, atajó en los Juegos Olímpicos de China, pero la selección quedó afuera en grupos. Aunque perdió otra vez los tres encuentros, se notó una mejoría en torno al Mundial que había pasado. Las derrotas fueron por 2 a 1 ante Canadá, 1 a 0 contra Suecia y 2 a 0 frente a las locales. La flaca volvió a Boca luego de los Juegos y estuvo un año más, para en 2009 volver a su ciudad natal y defender el arco de Renato Cesarini. Jugó en el club rosarino un año y decidió retirarse del fútbol, debido a un embarazo. Vanina tuvo mellizos y se dedicó a ellos. Luego de que Argentina no clasifique al Mundial en 2015, Carlos Borrello llamó a Correa y le dijo que la necesitaba para afrontar la clasificación y la Copa del Mundo de 2019. Después de estar 6 años inactiva, Vanina volvió a jugar en el club de sus amores, Rosario Central. En 2016 pasó al Social Lux de Rosario. Regresó al arco de la selección para jugar la Copa América 2018 en Chile. Obtuvo el tercer puesto y el cupo para disputar el repechaje clasificatorio al Mundial. En esa repesca, Argentina le ganó a Panamá y volvió a la cita mundialista. En enero de 2019 regresó a Central, pero jugó solo 6 meses en la Academia Rosarina. Antes de cambiar de club, Vanina fue la arquera y figura de la selección en el Mundial. Argentina empató dos partidos y perdió uno. Y aunque no le alcanzó para pasar de ronda, obtuvo sus primeros puntos en una Copa del Mundo y Correa logró mantener el cero en un partido, cosa que no se había podido conseguir en los Mundiales anteriores. Al mes de terminar el Mundial, disputó los Juegos Panamericanos de Lima, en el que obtuvo la medalla de plata cayendo en la final ante Colombia. Luego de eso, pasó a San Lorenzo de Almagro, el primer club en profesionalizar el fútbol en Argentina. En el ciclón, defendió los tres palos hasta 2020. Ese año, cruzó el charco. Con 36 años, Vanina Correa jugó por primera vez en Europa. Lo hizo con la camiseta del Español de Barcelona. Por su edad y sus hijos, esa travesía en el viejo continente solo duró hasta 2021 y volvió al equipo azulgrana. En 2022, firmó contrato con Rosario Central, pero fue enviada a préstamo a la Universidad de Chile para disputar la Copa Libertadores. Ese año, también fue la encargada de defender el arco argentino en la Copa América de Colombia, en la que la selección salió tercera y obtuvo un cupo para el Mundial y los Panamericanos de este año. En enero, volvió a Rosario Central y seguramente jugará en el Canalla hasta el final de su carrera. Vanina es un emblema. Un día se retiró del fútbol, pero volvió. Y hoy, está en camino a jugar su cuarto Mundial con la selección argentina. ¿Nos dará la primera Copa del Mundo? Si te gustó el video, dale like y compartilo. Si querés ver más historias como esta, suscríbete al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!